En Ismina, la carnicería de Edinson Navarro tiene sus estanterías vacías. El furgón con sus productos está en uno de los cinco bloqueos en la vía Quibdo Pereira. Dice estar desesperado porque a pocos días de finalizar el mes no sabe cómo pagará sus obligaciones. Nos hemos visto seriamente afectados, tenemos empleados, tenemos compromisos y la verdad que si esto sigue así no sé a dónde vamos a llegar. ¿Qué esperamos del paro minero? Que por favor nos permitan entrar a alimentos. Necesitamos abastecernos. ¿Qué le pedimos al gobierno nacional? Que se siente en la mesa, que escuche a los mineros. De una vez y que podamos llegar a un feliz acuerdo y podamos seguir adelante para nuestro departamento de Chupo que tanto lo necesita. Desde que comenzó el paro minero, el comercio en Ismina permanece en un 90% cerrado. Sus pobladores viven en medio de la incertidumbre y la zozobra. Como pueden apreciar en las imágenes, las calles están totalmente solas, son muy pocas las motos que han salido a prestar el servicio y lo que hay es una incertidumbre total por parte del sector comercio porque no sabemos si el comercio puede abrir o no puede abrir. Por eso le pedimos al comité del paro de mineros en el departamento de Chupo para que de alguna manera se acerque o haga acercamiento con el sector comercio para que se coordinen las actividades a seguir. Especialmente estamos pidiendo, la comunidad está pidiendo que se puedan dar permisos para que el comercio abra y abastecer de esta forma los hogares de nuestro departamento. El servicio que prestan los motocarros también se ha reducido considerablemente, dice el líder social. No obstante a ello, nosotros como transportadores informales de alguna manera nos hemos sumado al paro porque entendemos la dinámica de la situación y entendemos que el sector de minero de alguna manera dinamiza el 80% de la economía de nuestro departamento. Por eso entendiendo las causas y los intereses para el departamento nos hemos sumado al paro, pero también queremos hacerle un llamado al comité para que de alguna manera coordinemos y se pueda ir de alguna manera aleatoria, prestando el servicio en las diferentes rutas que a esta hora transitan por la zona del San Juan. Los comerciantes denuncian que Inescrupulosos se están aprovechando del paro minero para cobrar el paso de los vehículos en los bloqueos. Inescrupulosos no se dicen del paro o no, pero están aprovechando la situación en las ánimas. Hay tres paros, uno en Tadó, uno en las ánimas y uno en Certegui, en las ánimas paran del camión y si no deja comida, o sea pues un bulto de papo, un bulto de tomate, una caja de mandarina, si no deja comida pues tiene que dar 100 mil pesos, o sea que los que traen pues digamos varillas, cementos, tienen que dar 100 mil, los que traemos comida nos quitan aproximadamente 100 mil en comida, entonces quería hacer esa denuncia, aprovechar pues este medio regional para que también tomen cartas en el asunto de las autoridades que están en esa zona. Tres veces y tres veces me han quitado aproximadamente en cada viaje 100, 150 mil en valor de papas, limones, en lo que haya pues en el camión en la parte de atrás, entonces es muy complicada la situación. Pues si el flete ya vale tanto, uno toca sumarle eso a los gastos de flete para poder librar esa pérdida y es que el perjudicado siempre directamente somos los del pueblo, la gente que compra todo el diario, esa gente no se perjudica, pues imagínate que se están quitando la comida de gratis para ellos. En Quibdó ya no se encuentran algunos alimentos y los pocos que hay, sus precios están por las nubes. Cuando llegan los paros, la población pasa mucho trabajo porque como todo lo traen de fuera, entonces la alimentación se establece rápidamente, la gente por miedo a que hace sin alimento suben los precios de la alimentación combustible, eso es un efecto que nos afecta a toda la familia chocuana. Lo que son las legumbres está súper escaso, el arroz, los huevos ya comenzaron a escasear. Andrea Estrella Oliva, CNC Noticias.